AVIONES CASA Estos magníficos aviones también denominados interceptores, son concebidos, diseñados, equipados, armados y utilizados para la búsqueda y destrucción de las aeronaves enemigas, así como para la defensa del espacio aéreo propio. Los aviones de caza tienen la función de desplegarse para defender puntos estratégicos en caso de que el enemigo envíe sus aviones para atacarlos. Por tanto, es esencial que, entre sus características, figure poder emplear pistas reducidas, poseer potencia suficiente para ganar altura en poco tiempo, poseer agilidad y maniobrabilidad para el combate cercano. Contar con medios electrónicos, como el radar, para detectar y poder atacar al adversario. Y, por último, tener la capacidad de portar y disparar munición para el combate aire-aire. El avión de caza es el encargado de patrullar el espacio aéreo propio, en las llamadas patrulla aérea de combate y del dogfight, término que en inglés significa literalmente, pelea de perros, y que hace referencia al combate cerrado entre aviones. Aquí conviene diferenciar entre los aviones caza-interceptores, livianos, y los pesados. Los primeros son más pequeños y livianos, ya que su misión principal consiste en defender el espacio aéreo propio como por ejemplo Mirage 3, Backlightning, MiG-23, F-102, F-106. Mientras que los segundos, deben adentrarse en el espacio aéreo del enemigo para arrebatárselo, por eso se los llama también cazas de superioridad aérea, por ejemplo Psicoisu-27, F-22 Raptor. No olvides suscribirte a este canal, y dale a la campanita para activar las notificaciones, así vas a saber cuando subamos un nuevo video. Soy Jesús Santiago, y esto es Militorias, Historia y Fuerzas Militares. Gracias por ver el video.